Somalia, al este de África. Las fuerzas especiales de Estados Unidos llevaban a cabo un ataque repentino en el corazón de Mogadisho. ¡Vamos, vamos, vamos! Nos haremos con el control de este sitio en una semana. Somos Delta, somos Rangers, somos Seals. Podemos con esto y mucho más. Dos helicópteros Black Hops fueron derribados por una milicia hostil. Llegados a aquel punto, todos nos dimos cuenta de que nuestra misión había cambiado. 99 soldados estadounidenses se vieron repentinamente atrapados en la ciudad cuando soldados somalíes armados los rodearon. Ahora, nuestros investigadores analizarán por qué una misión rutinaria falló tan estrepitosamente provocando el mayor número de bajas en el ejército estadounidense desde la Guerra de Vietnam. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Black Hops derribado. Los Rangers, una de las fuerzas de élite del ejército estadounidense compuesta por 160 soldados, esperaba instrucciones para un nuevo ataque sobre una ciudad sin ley, la capital de Somalia. ¡Vamos allá! Su misión era capturar o matar al solitario caudillo de Somalia, el general Mohammed Aydid, y meter en vereda a sus rebeldes seguidores. Los servicios de inteligencia habían localizado un objetivo clave. Miembros del clan de Aydid reunidos en un punto del centro de la ciudad. Los Rangers debían capturarlos vivos o muertos. 15 horas 32 minutos. Desde su base en el aeropuerto de la ciudad, los helicópteros Black Hop y Little Bird despegaron con los mejores soldados Ranger y Delta a bordo. Llegamos a tierra firme dejando atrás el océano. Estábamos viendo las chabolas de la periferia y de repente entramos en la ciudad. En el Black Hop Super 64 se preparaban para el asalto. Matt Eversman era un sargento de 26 años que lideraba a sus hombres por primera vez. De repente, el piloto del helicóptero nos comunicó que íbamos a realizar el asalto. Al oír eso, la adrenalina me invadió el cuerpo. Íbamos a descender desde 2.000 pies sobre el nivel del mar a unos 40 pies. Es un descenso increíble, emocionante y da muchísimo miedo. El objetivo del asalto era un edificio de tres plantas en el corazón hostil de Mogadiscio. El equipo de asalto espera completar la operación en unos 30 minutos. Nuestro plan era establecer un cordón alrededor del edificio para que los Delta pudieran llegar en helicópteros más pequeños, de modo que ellos se colocaran justo encima del edificio para que nosotros pudiéramos entrar y capturar a esa gente. 15 horas y 42 minutos. Una vez en posición, los Rangers descendieron rápidamente por una cuerda de los Plath Hops. Estaban divididos en cuatro equipos o pelotones conocidos como Chocs. Cada uno de ellos se ocupaba de una esquina del edificio. El problema era que no se veía nada. Estaba todo lleno de suciedad y polvo. El helicóptero estaba completamente rodeado de remolinos de polvo. Se vislumbraban algunos tejados, pero no sabíamos nuestra posición exacta. Mientras, en el helicóptero del Choc número 4... El piloto dijo, estamos en una posición errónea. Aún no hemos llegado a donde os íbamos a dejar. Pero aún así, nos hicieron bajar por una cuerda desde el helicóptero. Los Rangers del Choc número 4 tendrían que moverse a la posición correcta cuando llegasen al suelo. Iba por la mitad de mi cuerda cuando vi el cuerpo de uno de los nuestros, el joven Ranger Todd Blackburn, tendido en el suelo. Mi primera reacción fue pensar que habían abierto fuego sobre nosotros y que le habían disparado antes de que yo hubiera siquiera llegado al suelo. La baja hizo que les fuera imposible realizar ningún movimiento. El médico se giró y me dijo, no le han disparado. Ha perdido el control. Y se ha caído. Yo pensé que estaba muerto, porque sangraba por la boca, la nariz y los oídos, y estaba tendido de una forma horrible. El Choc número 4 tenía que llegar al edificio del objetivo para proteger al resto de los Rangers, pero estaban inmovilizados una manzana más al norte. El equipo de asalto de las fuerzas Delta entró en el edificio en busca de los secuaces de ID. Al mismo tiempo, un gran convoy de extracción llegaba al edificio. Su tarea consistía en llevar a todos de vuelta a casa, tanto a los Delta y a los Rangers como a los prisioneros. Aquí Black Hawk 6-4. Estamos en posición para la extracción. Cambio. En el vehículo se encontraba el coronel de batallón Danny McKnight. Llegué a la posición indicada, desde donde podía ver el edificio. Estaba esperando indicaciones. Los Black Hops ofrecían vigilancia y apoyo armado, pero eran ellos los que recibían disparos. El Black Hawk Super 6-5 estaba pilotado por Jerry y Shaw. Oía cómo pasaban las balas a los lados del helicóptero cuando de repente escuché dos explosiones, dos explosiones atronadoras. El resto de helicópteros estaba maniobrando, dando bandazos e intentando esquivarlas, pero a veces no puedes esquivar todas las gotas de lluvia cuando llueve. 16 horas. 23 somalíes ya habían sido capturados, incluyendo dos de los mayores secuaces de Aydid. Se preparaban para irse con los prisioneros. Tres vehículos se dirigían hacia el norte con el convoy de extracción para encontrarse con el Choc 4, donde Tom Bradbar yacía herido. Desde el centro de operaciones conjuntas, el teniente coronel Jerry Boykin supervisaba la misión a través de la transmisión indirecta de los Black Hops que sobrevolaban la batalla. Coronel Magnite, adelántese y recoja a los detenidos para llevarlos a la base. Recibido. Capturaron a los objetivos muy rápidamente, sin apenas resistencia. La extracción se iba a realizar más rápido de lo que yo esperaba. La misión había finalizado. Ya estábamos pensando en irnos a casa. Éramos veteranos y lo habíamos hecho en tiempo récord. Me preguntaba si nos iban a dar una insignia. Pensé, es hora de volver a casa. Pero mientras los equipos de asalto esperaban la señal para la retirada, más somalíes llegaban al área de combate. Estaba lejos. Pero llegué corriendo. Vi a muchísima gente herida. Un panorama de desastre total. Era una masacre. Había cadáveres por todas partes. La destrucción no solo me afectó físicamente, sino también psicológicamente. Ver aquello con mis propios ojos. Estábamos en plena batalla. Una batalla difícil. Podía oír todo tipo de sonidos ensordecedores. El ruido de los disparos era tan alto que me dolían los dientes. Me dolían los oídos. Me dolía la mandíbula. Nunca jamás había tenido esa sensación antes. Ese día la intensidad de la batalla fue altísima. Estábamos combatiendo contra esa gente que no parecía rendirse. Solo podíamos detenerlos con balas o con más violencia. En el aire los bloodhubs también tenían problemas. Aquella zona resultaba cada vez más peligrosa. Recibíamos disparos de metralleta por todas partes. Nosotros estábamos allí sentados pensando venga, venga, daos prisa, acabemos con esto, tenemos que conseguir salir todos de aquí. 16 horas 20 minutos Nos han dado, nos han dado. Vamos a estrellarnos. Aquí el 6-1, nos estrellamos. Aún conservo en la memoria la imagen del helicóptero perdiendo altura. Pensé, cielos, parecía que se iba a estrellar pero eso no podía estar pasando. Lo vi con mis propios ojos. Sentí una gran alegría y emoción al ver estrellarse el Black Hawk. Miré hacia arriba y vi como salían disparadas partes de la cola de Black Hawk y el helicóptero daba vueltas. El 6-1 ha caído, el 6-1 ha caído. Han derribado un Black Hawk. En aquel momento todos supimos que la misión había cambiado. El Black Hawk se estrelló tres manzanas al noroeste del edificio. Una multitud de somalíes se aproximó corriendo al lugar del desastre. Miré hacia abajo, hacia donde se había estrellado y vi literalmente hordas de somalíes corriendo hacia el Black Hawk derribado. Descendí hacia ellos pero tenía la sensación de que no tenía demasiado tiempo para llegar allí. El convoy de extracción fue desviado hacia el lugar del desastre. De camino recogieron a algunos de los miembros del shock número 4 que estaban fuera de posición. Hay víctimas en este punto. ¡Cambio! El coronel McKnight se subió a su Humvee. Todos nuestros hombres se subieron a los vehículos y nos dirigimos hacia el lugar donde se había estrellado. Los soldados del shock número 2 se dirigieron a pie hasta el lugar del sinistro por la seguridad del convoy de extracción. Oí un grito. Acababa de ver a Erfilmord, un Delta al que habían disparado en la cabeza mientras que otro disparo había alcanzado al teniente Lechner en la espinilla. Recuerdo mirar a través de la calle y pensar Dios, ¿cómo ha podido pasarle esto a un Delta? Bueno, había hecho todo de forma correcta. Intentas no pensarlo pero entonces te das cuenta o Dios mío no somos invencibles ni Superman pueden atravesar nuestra armadura. 16 horas 40 minutos 6-4 ¿Estáis bien? Un segundo helicóptero el Black Hawk Super 6-4 pilotado por Mike Duran fue derribado. El 6-4 ha caído. Le han dado. Se va a estrellar. Una multitud hostil empezó a acercarse al lugar donde había caído el segundo helicóptero. Cayó a unos 1800 metros del primer helicóptero. Habíamos mandado a todo el mundo al punto en que se encontraba el primer helicóptero. Jamás se nos habría pasado por la imaginación que podríamos perder dos en un solo día. Dos tiradores Delta que proporcionaban apoyo para abrir fuego desde otro helicóptero pidieron que se les llevara al lugar donde se estrelló el segundo helicóptero para proteger así a la tripulación herida. No había nada que pudieran hacer para ayudarlos. Eran dos tíos contra un número desconocido de milicianos somalíes. Tuve que negarme. La probabilidad de que salieran vivos no era muy alta. Les pregunté si entendían mi postura y me dijeron que sí. Pero a medida que los somalíes se acercaban al lugar del desastre el teniente coronel Boykin se dio cuenta de que no le quedaba otra opción. Llevámonos. Necesitaba dar algo de tiempo a los soldados heridos. El convoy principal seguía aún atrapado en las laberínticas calles Recibido. La próxima a la derecha. El siguiente camino a la derecha. Incapaz de llegar al lugar de los helicópteros caídos. Estaba librando una batalla infernal. A ambos lados de la calle había somalíes disparando sin piedad. Uno de nuestros vehículos estaba circulando por una calle cuando el misil RPG pasó volando por encima de nosotros. Tened cuidado están disparando misiles. Maldita sea, parad. Parad. Hubo otra emboscada y de nuevo hubo víctimas. La misión era prácticamente inviable teniendo en cuenta las víctimas y nuestra situación. Hay muchas víctimas. Hay que meterlas en algún vehículo y sacarlas de aquí lo antes posible. El convoy gravemente deteriorado abandonó la búsqueda del primer Bluff Hop derribado para intentar volver de nuevo a la base estadounidense. El piloto herido del segundo Bluff Hop derribado Mike Duran fue defendido por dos únicos tiradores Delta Randy Sugard y Gary Gordón. Mike nos dijo más tarde que Randy Sugard gritó Gordy me han dado y luego su arma quedó en silencio. Una multitud de somalíes alcanzó el sitio donde se estrelló el segundo helicóptero. Se abalanzaron sobre los supervivientes y los cadáveres de los tiradores Delta. Mike dijo que solo recordaba una ola de gente que se abalanzaba sobre él y que le dejaron inconsciente. El convoy principal muy deteriorado volvió a la base. 99 soldados de las fuerzas Ranger y Delta se quedaron en la ciudad atrapados y rodeados en sus posiciones cerca del primer Bluff Hop derribado. A medida que caía la noche los hombres se vieron obligados a buscar refugio entre las calles enemigas. Estábamos enfadados. No entendíamos cómo habíamos llegado a estar en aquella situación. Nosotros éramos los Rangers. Teníamos a los Delta que nos ofrecían apoyo aéreo. No había manera de que esos tíos nos pudieran hacer frente. Era una locura. Si hubieran lanzado una sola granada en aquella habitación todos habríamos muerto. Es una sensación horrible. Da miedo pensar que puede que no vivas para despertarte al día siguiente. Miles de milicianos somalíes lanzaban olas de ataques contra las posiciones de los Rangers. En un intento desesperado para frenar a los somalíes llegaron helicópteros Little Bird. Cada vez que los Little Bird se acercaban y disparaban iluminaban el cielo. Era como un rayo. Los misiles sonaban como un trueno y obvían trozos de metal a nuestro alrededor. Cuando se iluminaba la calle podíamos ver las sombras de los hombres que se movían por fuera y descubrimos no solo que había más de los que pensábamos sino que estaban más cerca de lo que creíamos. 23 horas 15 minutos Un convoy gigante partió de la base estadounidense para adentrarse en la ciudad compuesto de tanques pakistaníes y vehículos blindados malasios y llevando a bordo tanto a rangers como a hombres de la décima división de montaña. La misión de aquel nuevo convoy era salvar a los hombres que estaban atrapados. El teniente Larry Morse lideró un contingente de rangers hacia la ciudad. Sabían a qué tipo de batalla se iban a enfrentar y sabían que iba a ser un camino largo y difícil pero teníamos que hacerlo llegar y llevar a cabo nuestra misión. Una de la madrugada y 55 minutos los vehículos del Larry Morse llegaron al lugar donde se encontraba el segundo helicóptero. No encontraron a ningún superviviente ni ningún cadáver. Minutos después el convoy de rescate llegó al refugio de los rangers situado cerca del primer Bluffhob derribado. Mientras subían al vehículo a los muertos y heridos el equipo de rescate intentaba liberar el cuerpo del piloto Cliff Wellcott. Tenían que subir a los heridos al vehículo y eso llevó su tiempo. Colocaron los cadáveres encima del coche. Ya estaban muertos no podían sentir ningún dolor. Sorprendentemente todo se quedó muy en calma no se oía ningún disparo de repente se reabrió el fuego. Había unos ocho hombres dentro del vehículo todos heridos llenos de sangre y sudor. Me di la vuelta y dite vamos tío pisa a fondo salgamos de aquí. Lo que no sabía era que aún estaban intentando rescatar el cadáver de Cliff Wellcott. Nadie iba a salir de allí hasta que todos estuvieran a bordo así que se quedaron hasta que fueron capaces de sacarlo del helicóptero. Cinco de la mañana y cuarenta y dos minutos. El convoy de rescate estaba finalmente listo para partir. Pero en los vehículos estaban tanto la división de la décima división de montaña como las fuerzas de Naciones Unidas además de todas las víctimas. De modo que no había espacio para todos los rangers. Los pocos rangers que no se encontraran heridos tendrían que viajar a pie. Fue una locura. En teoría íbamos a correr al lado del vehículo para que nos protegiera pero en cuanto recorrimos la primera manzana el vehículo nos dejó atrás. Los soldados rangers y delta tuvieron que correr lo que se conoce como la milla de Mogadisho hasta llegar al estadio de fútbol protegido por Naciones Unidas. Milagrosamente no hubo ninguna baja más. Vi como llegaba a la pista un camión de cinco toneladas cargado de cadáveres y de heridos. Me acerqué corriendo para ayudar a bajar la puerta trasera. Una vez la bajamos vimos como un río de sangre brotaba del camión. Desde una perspectiva emocional fue un golpe enorme ver a todos esos muertos personas que estaban bajo mi mando. Dieciocho soldados habían muerto y otros ochenta y cuatro se encontraban heridos. El piloto Mike Durant había sido tomado como prisionero y llevado un paradero desconocido. Mike Durant Ejército de los Estados Unidos se calcula que las víctimas mortales somalíes fueron entre quinientas y mil. Las imágenes mostradas en televisión de los cadáveres de soldados estadounidenses siendo arrastrados por las calles de Mogadisho dejaron a la sociedad americana en estado de shock. Ahora, echando la vista atrás hacia lo ocurrido aquel fatídico día, analizamos cómo una milicia desorganizada y sin recursos hizo frente a algunos de los soldados mejor entrenados del planeta. Las tropas estadounidenses fueron destinadas a Somalia en misión humanitaria como parte de las fuerzas de las Naciones Unidas en marzo del año anterior. Su misión era velar por la seguridad y suministrar provisiones en la operación Restaurar la Esperanza. Solo queremos asegurarnos de que la gente no asalto los camiones para robar la comida. Cada vez hay más revueltas por lo que es necesario que proporcionemos seguridad. Robert Oakley era uno de los enviados especiales a Somalia en la operación Restaurar la Esperanza. Las fuerzas militares de la operación Restaurar la Esperanza habían demostrado que podían afrontar cualquier desafío rápidamente, de forma imparcial. Bajo las órdenes de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas civiles y militares trabajábamos juntos. El país lo estaba haciendo muy bien. Pero en agosto de 1993 la misión dio un giro tras el cambio de presidente en la Casa Blanca. Ahora, en vez de velar únicamente por la seguridad y ofrecer víveres, las tropas estadounidenses debían capturar a un hombre al que consideraban una gran amenaza. Ya no solo iban a ayudar, sino a estabilizar el país. Nos desplegamos por Somalia en Mubadisho, su capital, para capturar y finalmente poder llevar ante la justicia al líder de un famoso clan, Mohammed Farah Aidid. El pueblo americano quería saber por qué esta nueva misión había terminado en desastre. Y por qué los somalías habían tomado al piloto Mike Duran como rehén. Oakley fue enviado de nuevo al país tras lo ocurrido el 4 de octubre y fue un elemento clave en la liberación del piloto Mike Duran. Hoy por fin liberaremos a uno de nuestros hermanos Ranger. Brindemos por él. Oakley cree que toda la estrategia de captura de Aidid falló desde el primer momento. Si lo hubieran capturado, otro habría ocupado su lugar y la lucha habría sido aún peor. Estados Unidos y Naciones Unidas le dejaron claro a Aidid que él no formaría parte del futuro de Somalia. Una vez que perdió la esperanza, que le quedó claro que Estados Unidos y Naciones Unidas no tolerarían que estuviera al cargo de Somalia, dijo, bueno, tendré que hacer otra cosa para llamar su atención. Ese es un sentimiento muy humano, no solo somalí. Yo soy parte de mi pueblo, que sufre y mata. Lo comparto con ellos. Mark Bowden, autor del bestseller Black Hawk Derribado, entrevistó a muchos de los soldados Ranger y Delta que estuvieron allí aquel día, así como miembros de la milicia de Aidid. Creo que la población de Somalia seguía dividida en la primavera de 1992. Había muchos que agradecían la presencia de Naciones Unidas, que tenían esperanza. Cuando llegaron a mi país para ofrecernos ayuda, les dimos la bienvenida y los recibimos con flores. Pero en el verano de 1993, este escenario de división entre somalíes llegó a su fin tras los fatídicos acontecimientos de julio que hicieron que el pueblo se uniera dejando a un lado los clanes. Naciones Unidas ordenó rodear un edificio en el que se encontraban reunidos los líderes de varios clanes debatiendo si apoyarían o no a Aidid en su lucha contra Naciones Unidas. Naciones Unidas estaba decidida a castigar a la milicia de Aidid por haber asesinado a 24 miembros de las fuerzas de paz pakistaníes el mes anterior y aquella reunión de clanes parecía la oportunidad perfecta. Osmanato era entonces el principal patrocinador económico de Aidid recuerda con detalle el asalto de aquel día aparecieron los helicópteros y empezaron a disparar no había ningún alijo de armas como afirmaron desafortunadamente asesinaron a 73 o 72 ancianos desconocedores de la floreciente tensión las fuerzas de Elite Ranger y Delta aterrizaron allí 6 semanas más tarde sus operaciones en la ciudad no hicieron más que acrecentar la ira del pueblo de Mogadisho no estábamos allí para dar alimento puedes imaginarte estar tan tranquilo y que de repente aparezcan helicópteros cargados con hombres que llaman a tu puerta y que te dicen haz esto y haz aquello no me sorprende que no nos quisieran allí con una tensión cada vez mayor respirándose en las calles de Mogadisho cualquier operación de los Rangers requería una planificación precisa Robin Old Falls era uno de los soldados más jóvenes en el cuerpo de los SAS las fuerzas especiales británicas es veterano en innumerables ataques de lira en las calles de Irlanda del Norte y formó parte en la misión de rescate de rehenes en Irán de 1980 Old Falls considera que frente a este panorama de creciente hostilidad se cometieron una serie de errores tácticos comenzando por el propio plan de ataque el plan de ataque al edificio fue muy simple los helicópteros Black Hawk aterrizaron rápidamente descendieron los Rangers y se hicieron con cuatro esquinas diferentes que rodeaban el edificio a su vez las fuerzas Delta aparecieron con sus helicópteros Little Bear saltaron de los helicópteros y llevaron a cabo el asalto al edificio principal se trataba de un asalto que podía llevarse a cabo en cuanto el general Aydid y sus secuestres aparecieran las fuerzas Ranger necesitaban un plan de acción inmediato necesitaban poder atacar en cualquier momento desplegarse en tierra firme rápidamente si tardaban mucho en prepararse cabía la posibilidad de que el objetivo ya no estuviera donde las fuerzas de inteligencia habían asegurado que estaría cuanto más simple mejor no quiero decir que no puedas cambiar nada no siempre vas a hacerlo igual pero yo lo llamo seguir un patrón ese sencillo patrón les había funcionado infinidad de veces en el pasado pero no esta vez y Old Falls tiene una teoría del porqué en los años 70 y 80 cuando luchábamos contra el IRA en Irlanda del Norte nos enseñaron a no repetir nunca un patrón cada vez que repites una misión y repites el mismo modus operandi le estás proporcionando información al enemigo eso supuso que una vez que la milicia supo a donde se dirigían los Rangers estaban listos esperándolos mientras los cuatro choc de los Rangers accedían los refuerzos que observaban la batalla informaron de que la milicia entraba en masa al edificio nos dijeron que había gente en el objetivo que habían visto armamento pesado que habían visto ametralladoras habían visto a gente de modo que sabían que nos acercábamos y todo se complicaba la milicia de ID tenía un plan de contraataque intentar derribar un Black Hawk arrastrar a los Rangers caídos en el helicóptero estrellado y rodear la zona con los milicianos hostiles ID debió pensar vale si vienen otra vez con los helicópteros y su ataque sigue el mismo patrón de los anteriores entonces estaremos preparados tendremos un RGP-7 en las proximidades y lo utilizaremos para derribar cualquier helicóptero que se acerque no deberían haber subestimado a ID utilizamos todos los medios de que disponían los somalíes para derribar aquellos helicópteros porque los helicópteros eran nuestro mayor enemigo los Rangers nunca imaginaron que una primitiva granada lanzada por cohetes sería capaz de derribar un Black Hawk nunca antes había sucedido pero ID había encontrado su punto flaco y lo iba a aprovechar en los 80 los moyaidines afganos habían conseguido derribar helicópteros jaimes soviéticos con sus adorados RPGs el RPG-7 es una simple granada lanzada por un cohete la parte más vulnerable de cualquier helicóptero es el rotor de cola si una bala impacta en el fuselaje saldrá por el otro lado sin causar daños mayores pero si alcanzas el rotor de cola el helicóptero perderá completamente el control y se estrellará subestimamos su habilidad para derribar un helicóptero del cielo con un RPG pensamos bueno si un helicóptero Kaisera únicamente debido a problemas mecánicos se habían dado cuenta de que si eran capaces de derribar un helicóptero podían desmoronar la ciudad que nos rodeaba pero para Holholz el momento crítico fue la caída del segundo helicóptero la unidad especial de las fuerzas Ranger solo contaba con 160 hombres en tierra desplegaron todos sus activos en el lugar del primer impacto para habilitar una zona de seguridad y no había forma de dividir a los soldados y desplegarlos en el lugar donde se había estrellado el segundo helicóptero los Rangers fueron arrastrados a una batalla callejera para la que no estaban preparados ni armados tuvieron que hacer frente a un enemigo que habían subestimado había soldados corriendo por la parte de atrás de las camionetas en chanclas uno de ellos llevaba puesto un casco de fútbol americano y pensamos esto es de broma y vamos a tener el control de este sitio en una semana somos Delta somos Rangers somos Seals y vamos a machacarlos los somalíes son gente orgullosa y lucharán por su propia defensa y la de su país estoy seguro de que los Rangers son muy buenos soldados pero subestimaron a los somalíes ese fue uno de sus muchos errores la pequeña fuerza la pequeña fuerza de asalto se vio en lugares aislados en una ciudad rodeada por una milicia que conocía aquellas calles de memoria si miramos si miramos la zona de ataque por ejemplo podemos ver que los edificios están apiñados en un bloque de hecho lo más seguro es que las calles sean tan estrechas que solo quepa un vehículo por sus carreteras lo cual implica que puedan tirar granadas abrir fuego contra ti y que caiga rápidamente en una emboscada y una vez que llegas allí es muy fácil perderse las batallas callejeras son una de las etapas donde se registran más bajas en cualquier conflicto la mayoría de generales evita los combates en la ciudad Mogadisho ha vivido casi en permanente conflicto desde que en 1991 el presidente Saeed Beret fue derrocado no hay forma de gobierno efectiva ni policía ni infraestructuras lo que deja como resultado las calles como campos de batalla cada puerta cada ventana cada callejón supone una amenaza luchan en la oscuridad donde todo supone un posible enemigo los árboles son el enemigo la arena esos chicos no pueden luchar contra alguien que conoce bien el terreno tradicionalmente Estados Unidos ha usado armas de fuego superpotentes para igualar la batalla contra aquellos que les ganaban en número en su territorio pero Old Falls cree que los Rangers no podían utilizar esas armas no tenían helicópteros de combate no tenían misiles ni artillería por consiguiente llevar a cabo operaciones de una naturaleza tan agresiva sin esos refuerzos los convertía en una fuerza muy muy débil sobre el terreno pedimos el helicóptero de combate AC-130 confiábamos en él y sabíamos que si nos metíamos en algún problema ese helicóptero sería un factor decisivo pero se nos denegó las peticiones al gobierno de Estados Unidos para que les mandaran vehículos blindados a Somalia también fueron denegadas Si hubiéramos tenido un vehículo que nos hubiera protegido mejor un vehículo blindado podríamos haber atravesado aquellas calles de forma más rápida y segura nos hicieron ir a ese territorio pero no nos dieron lo que necesitábamos para llevar a cabo la misión Sin vehículos blindados ni refuerzo aéreo los Rangers se vieron obligados a depender únicamente de los Humvees más vulnerables y menos ofensivos y de los helicópteros Black Hubs ¡Vamos! 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 Esas decisiones tomadas desde un punto de vista político no tuvieron en cuenta el efecto táctico que supondrían el terreno Una vez más los líderes de Estados Unidos cometieron un enorme fallo de cálculo Pero no solo fueron los líderes quienes subestimaron la habilidad de los somalíes para efectuar un contraataque brutal Los soldados en tierra también cometieron grandes errores tácticos El asalto fue diseñado para llevarlo a cabo en menos de una hora de modo que prescindieron de chalecos antibalas equipo de visión nocturna e incluso cantimploras con agua Quizá de la impresión de que nadie sabía lo que estaba haciendo pero en aquel momento pensamos realmente que eso era lo mejor para la misión de ese modo iríamos más ligeros Miré a Jeff y le pregunté la hora Me dijo que eran las dos y media Le dije ¿Cuánto durará esta misión? Unos 45 minutos De acuerdo Entonces ¿Para qué vamos a llevarnos gafas de visión nocturna si es de día? Fue una mala idea Cuando cayó la noche se vieron reducidos a un pequeño grupo rodeado por enemigos que los superaban en números Si hubieran cogido las gafas de visión nocturna habrían tenido ventaja y habría supuesto una gran diferencia No habría habido tantas víctimas Ahora podemos revelar la cadena de acontecimientos que provocaron el mayor número de víctimas mortales en el ejército estadounidense desde la guerra de Vietnam 68 minutos para el desastre Una fuerza de élite era enviada para realizar un asalto en la ciudad enemiga de Mogadisho Subestimando a los somalíes siguieron el mismo patrón utilizado en ataques previos ¡Vamos! 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 40 minutos para el desastre Debido a una pobre planificación tenían que hacer frente a un enemigo enfurecido que conocía su llegada 20 minutos para el desastre Los somalíes cargaban deliberadamente contra los helicópteros Black Hawk lanzando granadas RPG Las tropas defendían los helicópteros derribados Segundos para el desastre El segundo Black Hawk Los soldados en tierra no podían defender ambos lugares y se vieron arrastrados a una batalla en las calles que no podían ganar Lo que comenzó con una misión rutinaria acabó en una lucha desesperada por sobrevivir 18 soldados yacían muertos mientras otros 84 estaban seriamente heridos La misión fue un éxito desde el punto de vista militar El objetivo fue capturado y se infligió un gran daño a la milicia de Ayrid pero las bajas de los Rangers y las fotos que aparecieron en televisión de los cadáveres siendo arrastrados por las calles obligaron a retirar las tropas estadounidenses de Somalia Cuando envías a un grupo de soldados estadounidenses a un lugar como Somalia un país que la mayoría de americanos ni podía situar en un mapa en 1993 con la idea de que van en misión humanitaria cumpliendo órdenes de Naciones Unidas no hay mucho lugar para la tolerancia ante la pérdida de vidas en una misión como esta La repentina retirada dejó un sabor amargo en los Rangers Creo que no habrá ningún Ranger que no se marchara de allí con un sentimiento de decepción ante la retirada Ese momento en concreto de aquel día en concreto fue una equivocación Es muy duro mirar a los ojos al padre de un soldado muerto en combate y tratar de encontrarle algún sentido por qué sucedió aquello Nunca supimos que íbamos a dejar Mogadisho y siempre nos arrepentiremos de no haber podido cumplir nuestra última misión capturar a Mahamed a Edith A pesar de lo preparados que estamos alguien puede morir pueden asesinarnos pueden hacernos daño podemos resultar heridos y siempre puedes perder a alguien Cuando vas a la guerra todo esto puede pasar Más vale ser consciente de ello cuando eres soldado saber que lo que haces es por ti y por tu país Somalia sigue siendo un campo de batalla de clanes rivales en el que el hambre hace estragos A pesar de la intervención continua de las Naciones Unidas y la Unión Africana parece que aún no se divisa en el horizonte la solución a los problemas que sufre esta nación o no se divisa la solución o no se divisa de la intervención que sufre esta nación la solución o no se divisa Gracias.